Parece que ya es hora de vengarse, Nayeli. ¿Por qué me das una arma? Sé que aún no te atreves a cazar, así que dispárale sin pena. No la necesito. Es hora de aprender a cazar. Está hecho. Nayeli, ¿qué has hecho? Encontró a su novio besándose con su amiga y a la vez aprendió a cazar. Esto se siente muy bien. Atención. Debido a la cantidad de muertes alarmantes en la ciudad, la gente podrá utilizar armas para defenderse de los cazadores. Mucha suerte. ¿Y ahora? ¿Qué haremos? Ay, por favor, no os asustéis. Atacar por la espalda. Nosotros somos mucho más rápidos que ellos. Yo estoy lista a la cena, elegidos. Por favor, suéltenme. ¿Mamá? Hija, diles que me suelten. Ay, mamá, todo hubiera sido muy diferente si no me hubieras echado de casa.